Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y estamos acá en el capítulo 24 de Espíritu de Lucha Nos habíamos quedado en la parte en que me dieron una golpiza ahí ameata Tengo una bronca terrible, así que bueno, vamos a ver cómo sigue este capítulo 24 Vamos, en 3, 2, 1 No me importa quién sea mi oponente, yo no puedo perder Mi oportunidad de contratar Pero que me pisó el piecito, así no vale Me da el piecito, pero no Oh no, le dio en el rostro Majiba tiene a mi ata contra las cuerdas No tiene salida Está muy lastimado, basta Oye, dije que se detenga Ya, eso cuando sale el coso ese es porque ya estás acabado Explosión de poder Mi ata está en la lona, no se levanta El punto de encuentro Todos están con cara de Eso no me lo esperaba Vaya que giro Majiba tomó el control El panizó al muchacho Está en la lona Majiba se recuperó y derribó a mi ata Uno, dos ¿Viste eso? Ah, sí, ese gorila asqueroso recurrió a un truco muy sucio Sí Ese loco pisó el pie de mi ata No puede creer, hijo ¡Hichiro! ¡Oye! ¡Oye! ¡Maldito! ¿Cómo te atreviste a hacerme esto? ¡Tres! ¡Cuatro! Insecto despreciable, porque mejor no te mueres No creo que se levante Lo hará, ya lo verás No es bueno para levantarse de una caída No podrá levantarse después de recibir esos golpes Tal vez esté lastimado, pero mi ata jamás se dará por vencido ¡Levántate! ¡Levántate! Hipo, Hipo siempre Siempre Se levantó Estaba decidido a cumplir su promesa Se levantó una Y otra Y otra Y otra vez ¿Por qué no puedo hacer lo mismo? No puedo perder ¡No! Sí, lo sabía Cinco Seis ¡Ánimo, mi ánimo! ¡Cállate, papá! ¡Cállate, pie! ¡Siete! ¡Chiro! ¿Están bien? ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Pero por cuánto tiempo! ¡Niata se recuperó de lo que parecía un knockout definitivo! ¿Puedes seguir? Sí, sí puedo Se levantó como te dije, ¿ves? Sí, pero ponerse de pie no es suficiente ¿Oh? Debiste quedarte en la lona ¡Jejeje! 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 Si vuelve a caer en este round, se acabará todo ¿Qué tan lastimado crees que esté? Sigue estando alerta, pero ha recibido mucho castigo No creo que tenga mucha fuerza Y ese lunático se ve como nuevo Todo está en su contra Se respondrá No se preocupen por mi ata Estoy seguro de que le dará un giro a esta pelea Usará su contragolpe, ya verán ¡A boxear! Acabaré contigo Lo va a hacer por él Mantén tu distancia No intercambies golpes Primero, recupérate No ¡Está esquivando todos sus golpes! ¡Miren eso! ¡Es un peligro! Mi ata está muy lastimado No tiene fuerza en las piernas Dudo mucho que pueda esquivar todos esos jabs Mi ata Hay mucha tensión Está esquivando los golpes Y está muy tranquilo a pesar de esa caída ¿Qué? ¡Oh, esto está seguro! ¡A shiwa lanza sus proyectiles, pero no logra conectar! Mi ata está usando toda su habilidad para esquivar los golpes del contrario ¡Así es! ¡Lo conseguirá! No lo sé ¡Oh, esto está en la caída! Mi ata no es nada sin sus ágiles piernas No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué dejo que ese tonto me bloquee? Solo tengo que lanzar el golpe letal. ¡Altro! A sus esquinas, termino el segundo round. Oh, bien. Tiempo para descansar. Vamos, vamos. Que pelea. Ambos boxeadores tienen una caída. Es una pelea reñida. Voy a ver quién desde aquí. Muy bien, te viste muy hábil con esos jabs. Intenta acabarlo en el siguiente round, pero no seas demasiado agresivo. Mi ata tiene un contragolpe muy fuerte, así que cálmate y espera tu oportunidad. ¿Que me calme? Si me calmo ahora, terminará la pelea. Solo quedan dos asaltos más. Jamás debí permitir que me golpeara con ese último contragolpe. ¡Rayos! Aunque sobreviví, perdí la oportunidad de noquearlo en el anterior round. ¡Me equivoqué! ¡Demonios! Sobreviví su mejor golpe. No puede lanzar un golpe definitivo. Te tengo en mis manos. Era tuyo. Lástima que después te pisó. Intenta recuperarte en este round. Cuando empieces a usar las piernas, no podrá golpearte de esa forma. No lo toques. No quiero que se dé cuenta. Entonces tienes el pie lesionado. ¿Qué? ¿Qué sucede? Tenemos un problema, Kawahara. Fue cuando Mashiba lo pisó y lanzó ese derechazo. Está muy lastimado y sospecho que no es una torcedura. Es algo peor. Estoy seguro. No puedo permitir que mi hijo pelee con el pie roto. Sé que es difícil, pero tenemos que ser realistas. Es demasiado peligroso pelear en ese estado. Mashiba ya se recuperó completamente. Más vale rendirse. Ríndete. ¿Ah? Por desgracia, estoy de acuerdo. Si te presionas demasiado, afectarás tu carrera. Tendrás muchas oportunidades para empezar de nuevo. ¡Eres joven! Lo más prudente es que te retires. Sé que es duro, pero no refleja tu capacidad. Los atletas se lesionan. No puedo hacerlo. No hay alternativa. ¡Fuera, Second! Quédate ahí y voy a hablar con el reto. El tipo está esperándome. Oye, no lo hagas. ¿Ah? Ichiro. Ichiro. No puedes hacerlo. Has crecido con este deporte. Eres un profesional. Tienes que pensar en tu futuro. Esto pondrá en peligro toda tu carrera. ¿Me escuchaste? No puedo retirarme. ¿Ah? ¿Ah? No puedo fallarle. No puedo fallarle. Tercer round. ¡Qué maravilla! Ese Miata es muy perseverante. Parece que ya se recuperó de sus lesiones. Cuando empiece a mover las piernas, peleará como en el primer round. Espero que tengas razón. Es demasiado peligroso. Aunque gane, podría terminar con una lesión muy grave. Esto no me gusta nada. Creo que Miata puede llegar muy lejos. ¿Cómo pudiste permitir que este joven talentoso lo arriesgue todo por un torneo? Solo un boxeador puede decidir si debe continuar peleando o no. Y decidió salir convencido de la importancia que tiene esta pelea. Con esa pasión y empuje, un entrenador no puede hacer nada para sacarlo del ring. Ahora solo queda esperar. ¿Qué ocurre? ¿Piensas que se lastimó el pie? Al principio no estaba tan seguro. Pero lo confirmé después de ver a sus asistentes. Mira sus rostros. Debe tener una lesión grave. Oh no. Miata no está tirando golpes. No puede. Eso es peligroso. ¿Por qué no lo detuvieron? Tal vez lo intentaron, pero no pudieron. No. Miata está decidido a pelear. ¿No promesa haber cumplido? Como te dije, te espero en las finales, Ibu. Debes ganar. Será difícil ganar la pelea con un pie lesionado. Pero si Mashiba no lo sabe, puede ganar con un contragolpe. No. No. Qué curioso. Se lastimó el pie. Y casualmente es su pie de apoyo. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Ya sabe que miata se lastimó el pie. Si se lesionó su punto de apoyo, no podrá usar el peso de su cuerpo para lanzar golpes. Eso quiere decir que puede despedirse de su contragolpe y de su movimiento de piernas. Miren eso, Mashiba está empezando su pinta. Yo creo que lo hará pedazos con esa ráfaga de jab. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mashiba desata su famosa ráfaga. ¿Todavía puede esquivar todos sus golpes solamente con el torso? Los instintos defensivos de miata son increíbles. ¿Qué te parece? Y esto es solo al principio. Está protegiendo su torso, pero tiene los pies de sed. ¡Ay, Mashiba lo hizo a propósito! Eso es válido. ¿Y no? Aprovechar las debilidades del otro. Es la regla número uno. Es cruel. Su lesión debe ser muy grave. Parece que el solo estar de pie le duele. Aquí tienes otro. Y otro de regalo. Es increíble. Lo está despedazando poco a poco. Miata no puede hacer nada. Me sorprende que siga de pie. Parece que Mashiba está golpeando un zanco de arena. Resiste. Espera tu oportunidad para contraatacar. ¡No puedes, miata! ¡Bansa un contragolpe! ¡No te quedes ahí! ¡No! ¿Pero qué está haciendo miata con el pie izquierdo en el aire? ¿Qué está haciendo? ¡Acábalo, Mashiba! Está apoyando a todos. Se pesa junto a los pies. Por favor. No puedes seguir peleando. Entiéndelo. Detén la pelea. ¡No! ¡No, miata! ¡Está acabado! ¡Deferri, detén la pelea! Está perdido. Pero ahora nadie me detendrá. Quiero sentir cómo se rompen sus huesos. Aquí viene el lockout. ¡No! ¡No! ¡Está muy lastimado! ¡No puede mover los pies! ¡Adelante! ¡No! ¡No puede seguir! ¿Qué? Ese golpe fue muy sólido. ¿De dónde sacó la fuerza? No. A mí no me engaña. Ese fue su último golpe. De hecho, ni siquiera puede moverse. Tengo que acabarlo antes de que intente otra cosa contra mí. ¡Meata contra las cuerdas! Mashiba lo está martinando con sus golpes. ¡Está buscando un knockout! ¡No me duele mucho el pie! ¡Él también está lastimado! ¡Lanza otro golpe! ¡Ahora o nunca! ¡Ah! ¡Su 1-2 conectó en el blanco! Mashiba castiga a Miata. ¡No me duele mucho el pie! ¡No me duele mucho el pie! ¡No me duele mucho el pie! ¡Que desesperación a miata! ¡Mirata! ¿Verdad? WTF No entiendo, Mashiba lo está golpeando, pero se aleja También es ¿Qué le pasa a este loco? Solo es un niño consentido, protegido por su papá, ¿no? ¿Cómo puede ser tan rudo? Miata, por favor, voy a ganar ¡Qué espíritu! ¡Bien, hermano! Voy a ganar ¿Qué pasó? No sé yo ¡Y el ganador es Mashiba! La pelea ha terminado Mashiba ganó la segunda pelea de la semifinal, ¡qué emocionante! Con un knockout en el tercer asalto, a los 2 minutos 22 segundos, Mashiba pasa a la final Ni hora, pobre ¡Oh, no! El muchacho se esforzó al máximo, pero fue demasiado tarde, estaba perdido Fue una pelea difícil, hiciste un buen trabajo, estoy muy orgulloso Está contento con la victoria del otro Huesai, que pudo haber perdido Tenía que haber perdido ¿Dónde está Makanaoche? Fue al vestidor de miata Ese knockout fue brutal Debe estar muy preocupado Después de todo, ni siquiera volvió en sí en el ring Es una lástima, era un boxeador superior, tenía mucha más capacidad Estas peleas prueban lo que siempre he dicho, que el boxeo es impredecible Así son las cosas, pero lo que más me asusta es la obsesión casi enfermiza de Mashiba por ganar Ahora sabemos que peleará contra Makanaoche en la pelea final Y eso quiere decir que buscará un knockout Hippo dio todo en el ring para enfrentar a miata en su última pelea La única razón por la que ha llegado tan lejos Es porque estaba decidido a cumplir su promesa de demostrarle a miata quien es Y ahora perdió las esperanzas Disculpe, ¿cómo está su hijo? ¿Está grave? ¿Por qué perdió? ¿Algún comentario? ¿Cómo se siente por la derrota? Por fortuna recuperó el conocimiento Está lúcido, responde claramente No hay por qué preocuparse, al menos por ahora Pero no puedo asegurar nada hasta que se someta a una completa revisión médica ¿Tiene algún comentario sobre su oponente Mashiba? ¿Cómo? Durante un momento crítico pisó el pie de su hijo ¿Qué opina de eso, señor? ¡Haga un comentario! ¡Solo uno! Lo importante de este deporte es quién gana la pelea El hombre que vence a su contrario No importa cómo, está un nivel arriba ¡Eso es todo! ¡Ahora lárguense! ¿Viniste? Ah, sí ¿Cómo está? Muy mal, pero se repondrá Me pidió que te dijera algo si venías ¿De verdad? ¿Qué dijo? Te lamenta no haber cumplido la promesa que te hizo Ya está A ver cómo te quedan estas Son ligeras y son de muy buen precio La pelea final del torneo de novatos del este de Japón Solamente te enfrentaré ahí Dejó a todos, ¿no? Dejó a todos, ¿no? Está una broma Bien, ese fue el capítulo 24 de Espíritu de Lucha Ya sabíamos que no iba a pasar a la final Miata, así que bueno Así que bueno, ahora hay que, no sé Romper la cara ese, ni me acuerdo cómo se llama Río o algo así En la final, vamos a ver qué onda ya Pero bueno, capítulo triste hoy Así que vamos a ver qué pasa en el capítulo 25 Gracias gente por ver Me pueden dejar un like Suscribirse Y bueno, nos vemos en el siguiente video Bye Bye